Muy contento, hoy vamos a ver el avance de la obra, un pedido largamente anhelado por estos vecinos de Parma y Bauer que vamos a conectar. Era un camino que una justamente los dos barrios que había quedado cortado por el embalse. Bueno, luego de pedir, nosotros escuchamos y hoy es una realidad, ya está en marcha, pronto va a estar listo el camino. La verdad que va a ser un gran alivio porque sobre todo el colectivo va a poder circular más cerca del barrio. ¿En qué consiste esta obra, cuántos metros de camino, el puente y la inversión estimada? Sí, son 700 metros la longitud del camino que va a unir justamente estos dos barrios que estaban separados por el embalse. El monto de la obra creo que rondaba los 7 millones de pesos, no recuerdo bien, pero más o menos es el monto, una obra que se está haciendo rápida y pronto va a poder tener la conexión los dos barrios que tanto necesitaban. Bien, la entidad sigue trabajando en los diferentes barrios llevando esta solución a las necesidades básicas, ¿no? Sí, estos son parte de, bueno, como digo yo, una reparación histórica sobre todo para este sector de Bauer y Parma que quedó muy relegado. Después de lo que fue la relocalización prácticamente no se hizo más nada. Así que estamos interviniendo tanto en Bauer y Parma como en todos los barrios de Aceretá, recuperando todo el tramado público, las plazas, los colegios. Bueno, estaba todo muy deteriorado, sin inversión. La verdad que, como digo, queremos lograr que los barrios de Aceretá son los mejores de la ciudad y no los más postergados. Y de a poquito lo vamos logrando. Además de estas obras, ¿se van a realizar otras obras aquí? Sí, acá también ya está pronto a iniciarse. Vamos a construir un CDF, que es un centro de desarrollo familiar, donde va a haber un comedor para los chicos del barrio. Y no solamente un comedor, sino también se van a... es como un Zoom para realizar diferentes actividades y traer los cursos de capacitación en oficio que tanta fuerza le estamos haciendo de Aceretá para lograr que esta gente pueda, a través de un oficio, acceder al mercado laboral. Es algo que esperábamos de hace mucho, porque es una gran ventaja, porque tenemos que dar vuelta 3 kilómetros más por este otro camino. Y con ese, sin embargo, ahora acá ahorramos hasta. Inclusive vamos a pedir al colectivo que haga el recorrido por ese camino. Para nosotros es mucho más cerca y mejor. Nosotros estamos muy contentos los vecinos de acá del barrio, tanto de Bauer, porque yo me comunico con ellos, estoy en contacto con ellos. Sé, como los de acá de Parma, que están contentísimos porque se está haciendo el puente que tanto ellos esperaron. Los que vinieron antes, que hace 23 años, ellos me dicen, esto se esperó mucho, mucho, y ahora se logró. Dicen, es una cosa que ellos agradecen. Le agradecen a Aceretá que se haya acordado de hacer el puente. Dígame, ¿cuántas familias viven aquí en Parma y aproximadamente cuántas en Campo Bauer? Acá más o menos hay familias, hay 76 familias. Es claro, el barrio y después en la zona de producción que están viviendo. Ahora, en el campo de Bauer, no te sé decir con exactitud, pero pienso que habrá más o menos así también. Porque los chicos el otro día, cuando organizamos la fiesta, eran más de 130 chicos. Y hoy también, aparte de eso, estando en una fiesta en el mes de los niños, ¿no? En el mes de los niños. Y le agradecemos a Aceretá que se haya acordado de los chicos acá. Todas las que trajeron las donaciones, los chicos la disfrutan y están re contentos. Ya ven ustedes cómo están disfrutando. Esto yo le agradezco. En el nombre de todos los padres acá del barrio que se acordaron de los chicos. Es algo que ellos también van a valorar el día de mañana cuando sean grandes. Por lo menos van a decir sí antes, así era. Yo agradezco a la comunidad de Bauer, como a la comunidad acá de Parma, a todos los que fueron antes que nosotros. Le agradezco porque tratamos de estar unidos y de sacar el barrio adelante. Y quiero que trabajemos tanto con Bauer como con Parma juntos. Por más que no divida un arroyo, pero somos toda una comunidad relocalizada. Dígame el tema del transporte. Como hemos venido desde el centro de Ponsas, es un tramo largo, hay camino de tierra. ¿Cómo salen e ingresan ustedes? Bueno, de mañana, de luna a viernes, tenemos cada dos horas que es la empresa Don Casimiro. Que pone de luna a viernes cada dos horas, sábado, domingo y feriado cada dos horas. Pero a partir de las doce y media que sale el 28, que es de Bencivenga, Río Uruguay, la tenemos que llega acá a las una y media, el otro a las cinco y diez, cinco y cuarto. Y después tener a las ocho y pico de la noche. Es un desastre. Nosotros también eso vamos a pedir, a ver si nos escuchan. Porque hay madres, a mí me tocó ver. Yo salgo de mi trabajo a las tres de la tarde, voy a esperar al colectivo que sale cuatro menos cinco. A veces sale a las cuatro. Primero salía cuatro menos cuatro, cuatro menos diez, todo. Cambian, a la hora que se le dé la gana, salen. Esta mamá tenía turno en el Madariaga con su bebé de un mes. Es del campo de Bauer, la señora. El ocho hay horario que baja hasta el campo de Bauer, pero el veintiocho no baja. Ella de la una estaba esperando ahí tres horas con un bebé en el brazo de un mes, amamantando, sentada ahí en el solazo. Eso es una cosa injustificada porque la empresa tiene, se le pidió ya, las otras comisiones anteriores le pidieron, pero ellos dicen que no tienen ganancias, que no pueden, que es poco la gente que hay acá. Ponen excusas. Pero no es por eso que nos tiene abandonado. Nuestro dinero vale igual que el dinero de los otros, de los otros. Veintiocho, por ejemplo, que viene al aeropuerto. Vos tenés cada siete, ocho minutos, tenés un veintiocho. Y acá nosotros tenemos cada tres horas, tres horas y pico el veintiocho. Es una vergüenza.